Este fin de semana la propuesta de Hipergoli se inicia contándole a la teleaudiencia que este domingo 23 de diciembre atenderán en horario comercial con muy buenas promociones con todas las tarjetas de crédito, al mejor estilo de un Black Sandy. En artículos navideños 20% de bonificación, en la regalería de la planta alta 15% de descuento. Les estamos mostrando una mesa vestida para la noche del 24 de diciembre en la que se luce un mantel de lino de 3 metros por 1,80 que viene con 12 servilletas. Los calados y los bordados con motivos navideños lo hacen muy especial para la fecha, al igual que la decoración con varas y pics. La vajilla es de losa color verde manzana de buen efecto óptico, las copas de cristal de bohemia, los cubiertos de acero inoxidable, al igual que la champañera, además de portabelas longilíneos. En la planta baja en la sección juguetería se disponen de todas las opciones para regalar a los más pequeños. Para nenas y nenes, todos los diseños y modelos que salen en la televisión, además de juguetes para la primera infancia. Si la compra la efectúa con tarjeta de crédito, también en esta sección hay bonificación del 20%. Domingo 23 atenderán en horario comercial y el lunes 24 de corrido.